Música Diamante pedernal de la piedra del cielo blanco de la ciudad Sol siempre en tu refracción Eres mimbre del membrillo que solo tú llegaste a computar en los días más niveos Una palabra exigía su nueva guitarra La profunda puesta de sol de una poesía adolescente Desprovista de todo interés ajeno a la belleza Es allí la auténtica ilusión de un ideal Recuperado en la paz de los mares del solitario sur Gracias Música 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 Música